¿Qué es la tarjeta roja a la pésima gestión de la ANVIDE del ingreso mínimo vital? Desde junio la ANVIDE puede tramitar solicitudes del ingreso mínimo vital, que recordemos es la ayuda estatal, y sin embargo, desde junio puede tramitarlas y oficialmente desde septiembre se ha hecho cargo al 100% de la gestión de esta ayuda. Y sin embargo, el 99%, es decir, prácticamente todas las solicitudes, están paradas. Eso significa que 13.000 personas que en la actual situación de pandemia y de crisis están solicitando este ingreso mínimo vital, no tienen ninguna respuesta por parte de la ANVIDE. Con lo cual creemos que es una situación de absoluta indefensión y, por parte de las autoridades de este país, una auténtica vergüenza. Recordemos incluso las palabras del que fuese en su momento director general de la ANVIDE, Borja Belandía, que aseguró que ninguna de las personas que presentaran su solicitud a través de la ANVIDE vería minorados sus derechos. No solo eso, sino que no solo ven minorados sus derechos, sino que además rechazados, ya que la ANVIDE está rechazando las solicitudes de la RGI, que es la ayuda que sí se gestiona directamente la ANVIDE del Gobierno vasco, está rechazando las solicitudes de la RGI de aquellas personas que previamente no han solicitado el ingreso mínimo vital, lo que creemos que es una actuación de mala fe descarada. Gracias. 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 Gracias.